En Chivas pusieron fin a las especulaciones y descartaron la incorporación del entrenador argentino César Luis Manaati, quien desde hace algunas semanas fue vinculado al club como posible asesor. José Luis Higuera, CEO del rebaño, aseguró que la directiva rojiblanca nunca pensó en contar con el flaco y solo se trató de un invento de los medios. César es una eminencia, gente con mucho conocimiento, pero nunca la pensamos. Nunca se coincidimos en que tuviera trabajo en la estructura de Chivas, eso lo crearon los medios, declaró el dirigente en una entrevista para el sitio Mediotiempo. Y enfatizó, no es el momento, ni las condiciones para que él pueda tomar un puesto deportivo en el club. Higuera señaló que en la última visita de Manaati a México solo fue para que realizara unos pequeños contenidos en Chivas TV sobre el duelo de gigantes que disputaron las Chivas y Boca Juniors en el Omnilife, el pasado 2 de febrero. Gracias. 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 Gracias.